La línea B de subterráneo está llegando a esta hora en las nuevas estaciones en Villa Urquiza, lo acaba de informar Hugo Palamara, y esto tras la negativa de los trabajadores de llegar con las formaciones hasta Villa Urquiza por problemas de seguridad para los trabajadores y también para los usuarios. Por este motivo, el gobierno porteño convocó para hoy a los metros delegados con el objetivo de superar el conflicto en torno a estas nuevas estaciones, Echeverría y Rosas de la línea B que llevan el subterráneo hasta Villa Urquiza y a las que se niegan llegar por considerarlas inseguras para trabajadores y usuarios. El encuentro es para plantear el cronograma de trabajo para que el subterráneo pueda funcionar hasta la estación terminal Juan Manuel de Rosas, informó el subsecretario de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Sabor. El funcionario afirmó que las autoridades metropolitanas trabajan para garantizar este servicio que beneficia a la gente y por ello impulsarán el diálogo para llegar a una pronta solución. Las estaciones Echeverría y Rosas extiende el servicio que llegaba hasta Chacarita, ahora hasta Villa Urquiza. Y el viernes, ante la inauguración, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro convocó a no avanzar hacia las nuevas estaciones por filtraciones y otros problemas que supondrían peligro para trabajadores y usuarios, por lo que los coches fueron operados por personal jerárquico. Los metros delegados denunciaron filtraciones de agua que potencian un riesgo eléctrico y la falta de sistema de comunicaciones, por lo que presentarían un recurso de amparo ante la justicia. En el andén central, por ejemplo, de la estación Rosas, dicen los metros delegados, se escucha cómo por debajo corre agua y el tendido eléctrico está hecho sobre las vías y no en forma aérea. Y por esa razón murió electrocutado un trabajador de subterráneos durante la última inundación del 2 de abril. Reunión en la subsecretaría de trabajo porteño con los metros delegados, hay que decir que el Subte está cumpliendo con toda la traza, llegando hasta Villa Urquiza. Vamos a continuar con este tema durante esta mañana para conocer, repetimos, la postura de los metros delegados y las denuncias que vinieron haciendo estos últimos días con respecto a las fallas que ellos denuncian y por qué no se puede implementar el servicio en estas dos estaciones. Gracias. Gracias. Gracias.